¡Hola! Vamos a ver cómo hacer una pajarita. Empezar por ponerlo en el cuello, para tener un pedazo más largo que el otro. La parte más grande, pasarla adelante cruzándola con la otra parte. Después, tomar la parte pequeña que hay que doblar hacia el interior para después ponerla adelante y formar la primera vuelta. Después, doblar la parte más grande hacia detrás haciendo la vuelta del pulgar que sirve para mantener todo, ponerla adelante. Formar la segunda vuelta tomando el trozo más grande que hay que doblar hacia el exterior. La vuelta formada, pasarla hacia detrás y ponerla en lugar del pulgar. Solo hay que apretar el lazo y ajustarlo frente al espejo. Otra vez. Entonces, empezamos pasando la parte más grande sobre la pequeña. Formar la primera vuelta doblando el pedazo más pequeño hacia el interior y ponerla adelante. Después, con la parte más grande, dar la vuelta al pulgar que mantiene el nudo y ponerla hacia adelante. Formar la segunda vuelta doblando hacia el exterior. Ponerla en lugar del pulgar detrás y bien finalizar. Ajustar frente al espejo para formar un lazo hermoso, apretando bien. Gracias y hasta luego en Pratix. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!